Y no está bien, que todavía sigas con él Lo amas pero tú bien sabes que el alma no sana Si tu cuerpo me reclama y no está bien Que si yo te toque tu piel Contigo no tiene esperanza Y pa' qué duela tu venganza Olvídalo conmigo y a tus pies pongo el cielo Dale, sube una historia y que se muera de celos Y no puedes negar que cuando nos vemos Tus peleas con él en mi cama resolvemos Amantes, y no es culpa mía que yo sí tenga lo necesario Y la pasa mejor con el del barrio Sé que él te llena de closet de vestuario Pero si por ti entrego todo mi salario Él vive muy deprisa Si te toca me avisas El cabrón podrá tener diseño de sonrisa Pero conmigo sonríes cuando estás bajo la frisa Él tan Cartier y tan Ferrari Conmigo a pie, te va de party Aunque sea PlayStation y yo un simple Atari Conmigo la monía que no es necesario Y a tus pies pongo el cielo Dale, sube una historia y que se muera de celos Y no puedes negar que cuando nos vemos Tus peleas con él en mi cama resolvemos Amantes, ajenos Sé que ese piro no se atreva a pasarse Él se la ve conmigo si se atreve a tocarte Cree que con lujos él puede comprarte No va a controlarte mientras que Conmigo disfrutas de lao a lao Parcharse en medallo comiendo lao Pequeños detalles que nunca te han dado Prefieres conmigo a sillón de pelado Porque te doy amor y ternura Ya te diste cuenta que el dinero no es la cura Se voltearon los papeles por eso cambió la rola Él te tiene en el Mercedes Yo te llevo en el Conola Está bien Que todavía sigas con él Lo amas pero tú bien sabes que el hermano sana Si tu cuerpo me reclama Ahora no está bien Que si yo te toque a tu piel Contigo no tiene esperanza Y pa' que duela tu venganza Olvídalo conmigo Y a tus pies pongo el cielo Dale sube una historia Y que se muera de celos Y no puedes negar que Cuando nos vemos Tus peleas con él en mi cama Resolvemos Amantes ajenos Ya tú sabes quién soy Andrés Casas Dímelo Swade Five One Music SR Music De Bogotá Jay Ash S-A-M-U Dímelo Yarel Olvídalo conmigo Molten um Swade Baby Yeah Baby Dímelo fight